Ha sido el escenario. Es importante tener presente dos partidos de esas elecciones. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Exteriores con Bauza. Hoy quiero reflexionar sobre una tendencia que se abre paso en América Latina y que, de consolidarse, supondría para este continente un retroceso en los valores democráticos y los principios liberales. Algo que ya vivimos durante los primeros años del siglo XXI con la marea rosa. ¿Os suena? Bueno, a algunos no porque sois muy jóvenes, pero también. Vayamos por parte. La política latinoamericana ha estado siempre condicionada por las relaciones de sus gobiernos con Estados Unidos. Durante los años 90, Washington impulsó el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, con el objetivo de integrar América Latina en las redes globalizadoras que se estaban teniendo y tejiendo tras el fin de la Guerra Fría. Además, con el fin de consolidar la democracia en todo el continente, comenzaron a celebrarse las Cumbres de las Américas. Por cierto, se acaba de celebrar la cumbre en Los Ángeles y, en línea con lo que vamos a comentar en este vídeo, no ha estado exenta, como os podéis imaginar, de polémica. El consenso de Washington, como se conoce al Plan Económico de los 90, logró reducir la pobreza en la región del 41% al 37%, según los datos ofrecidos por el Banco Mundial. Pero los gobiernos latinoamericanos dejaron de lado ciertos aspectos sociales que aprovecharon algunos personajes relevantes en la historia reciente americana. El primero de todos y padre del bolivarismo del siglo XXI fue Hugo Chávez. Tras un fallido golpe de Estado en 1992, Chávez accedió en 1998 a la presidencia de Venezuela por la vía de las elecciones. Para ello, se presentó como el redentor de la antigua democracia corrupta, el artífice mesiánico de la nueva Venezuela, a la que restituiría su dignidad y su autonomía, emancipándola de la tutela estadounidense. Su plan pasaba por la creación de un Estado cívico-militar, la redacción de una nueva constitución y el cambio del nombre oficial del país al de República Bolivariana de Venezuela. Su lema, Patria, Socialismo o Muerte, lo llevó al extremo y también se prodigó en los medios de comunicación con el famoso aló presidente. Algo así como los sábados pandémicos del presidente Sánchez. Manipuló PDVSA, la empresa petrolera venezolana y fuente de riqueza del país. Y junto con su fiel aliado, Fidel Castro, creó el socialismo del siglo XXI, o mejor dicho, la miseria del siglo XXI. Castro y Chávez se confabularon para que el continente diese la espalda a Estados Unidos, lograron hundir el Alca y en el año 2004 crearon Alba, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. A ella se unirían la Bolivia de Emo Morales, la Nicaragua de Nalien Ortega o el Ecuador de Rafael Correa, el Dream Team del socialismo americano. Las fuerzas izquierdistas se alzaron con el poder durante los años 2005, 2006 y 2007. Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Perú, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, más tarde también se le seguirían El Salvador y Honduras. Solo Colombia y México se resistieron en ese embate. Las características de estos gobiernos eran el rechazo al liberalismo económico, la recuperación del control estatal en la vida social y la identificación con minorías indigenistas y ambientalistas, como hicieron Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Algo similar está ocurriendo ahora mismo. Si el exguerrillero Petro ganase en Colombia el próximo 19 de junio y Lula en Brasil este octubre, 2022 será el cierre para América Latina de un ciclo de estabilidad y el comienzo de uno nuevo con aromas rosas, pero marchitas. Este nuevo ciclo, anunciado en 2018 por la elección del populista Andrés Manuel López Obrador, el famoso AMLO, en México, se ha ido confirmando con las victorias de Pedro Castillo en Perú, Luis Arce en Bolivia, Alberto Fernández en Argentina, Xiomara Castro en Duras y Gabriel Boric en Chile. A estos líderes izquierdistas populistas también habría que sumar los dictadores con deseos de perpetuidad de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. La vuelta a la América Bolivariana de Chávez daría al traste con el próspero futuro que se merecen nuestros hermanos americanos. Hoy sabemos que los cacareados aires de cambio de la marea rosa no trajeron más que regímenes clientelares, corrupción rampante y abuso de poder. Su consolidación estuvo facilitada por los altos precios de las materias primas, pero cuando los precios se desplomaron, la estructura bolivariana quedó al descubierto. Los líderes de la marea rosa, BIS, saben que no pueden cometer los mismos errores y por eso abrirán la puerta de sus países a las inversiones chinas. Pero, ¿qué pasará cuando las políticas económicas de estos gobiernos obviamente no pueden hacer frente a las devoluciones de los créditos chinos? Entonces, Pekín habrá aumentado su presencia en el continente americano extendiendo sus tentáculos sin ningún tipo de escrúpulo al comunismo. El periodo especial cubano, el ALBA, UNASUR... América Latina no se merece una nueva era de fracasos y de retrocesos. Las ocurrencias de López Obrador, el pajarito venezolano o el kirchnerismo no pueden volver a escribir el futuro de América Latina. Y por eso mismo yo, desde el Parlamento Europeo, me comprometo a seguir impulsando resoluciones como la del último pleno, con la que denunciamos las repetidas violaciones de las garantías judiciales y constitucionales en Nicaragua. Queridos amigos, estar atentos en mis redes sociales porque seguiré comentando aspectos de la política latinoamericana que seguro van a ser claves para el futuro de la región. Así que, como siempre, queridos amigos, nos vemos en el próximo Exteriores con Baufa. Gracias por ver el video.